Eso, ¿qué pasará con Pati Chapoy? Ya sabes que se dice mucho que en esta pandemia como que nos hemos vuelto muy nostálgicos, de hecho artículos como el New York Times o El País en España revelan que justamente la televisión mexicana ha retomado estos clásicos telenoveleros con gran éxito por el poder de la nostalgia, porque estamos en una época en la que como que pensamos en el pasado estábamos mejor, yo creo que es el pensamiento general, ¿no? Pues en este caso, en estos tiempos sí estábamos mejor. Sí, exacto, entonces como que la gente está retomando esto, ¿y a qué me refiero? Pues que Pati Chapoy yo la he visto, yo hace mucho tiempo que sigo a Pati Chapoy y siempre la he visto y yo no la veía nunca romper en llanto, por ejemplo, y últimamente la he visto. Y cuando la quisieron meter al bote, ¿no? Que andaba ahí toda alborotada. ¿Verdad que nomás decía? Televísale. Miro 1.49. Soy una enana y me quieren meter al bote. Pues eso dijo, 1.49. Contra el imperio de Televisa, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ok, entonces, últimamente, por ejemplo, el día de su cumpleaños, cuando le vieron la sorpresa del pastel, que ustedes saben que hay pastel en todas las empresas, todos hemos tenido nuestro pastel Godín, ¿a poco no? Y nuestros globitos Godín, es normal, entonces le hicieron su pastel, pues soltó el llanto, me acuerdo que la vi, y yo dije, qué raro que Pati suelte el llanto por todo, yo creo que es la época, yo pienso que es la época. Total, de que ahora anda medio nostálgica, porque la hemos visto, que ha subido muchos videos, pero ¿de qué crees? ¿De qué? Del mundo del espectáculo en Televisa. De su paso por Televisa. Ajá, de su paso por Televisa, que la verdad, pues fue hace muchos años, fue en los ochentas, principios de los noventa terminó el programa, la corrieron, se fue a vender colchones, y luego ya después Salinas Pliego, que era su vecino, le toca un día a la puerta, no para pedirle azúcar, sino para decirle que se fuera a trabajar azteca con él, que le acababan de dar la concesión, y ahí ya lo demás es historia. Pero entonces, a través de su Instagram, ha estado subiendo videos, y uno diría, va a subir videos de Ventaneando del 96, no, sube de Televisa, del mundo del espectáculo, no querrá regresar, no quiere regresar. Pues a lo mejor inconscientemente, ¿no? Pues no sé, Jesús. Pues es que, ¿cómo no va a querer salirse de Ventaneando con la farta de fichitas que tiene ahí? Pues dice que al pobre de Surana hasta se le cayó un cabello de la emoción. ¿Eh? Que a Surana se le cayó un cabello de la emoción. De que ya se iba. De que ya se iba, dijo ya. A ver a quién meto ahí. A Flor Rubio. Ahora sí tú. Pero está, Patia, de haber dicho, no más estoy recordando, déjame no más recordando, no te aceleres. Por cierto, toda la semana ha salido con ropa mexicana, ¿no? De por sí que ya sí se viste muchas veces con ropa trípica, ¿verdad? Sí, muy bonita, por cierto. No, cada vestidito que se pone a valer unos 60 mil pesos, mínimo. Sí. Porque esos son hechos a mano. Y a veces también se viste de Gucci. De Fushi. De Fushi. Oye, David Cruz, muchas gracias por el super chat. Dice, ¿sabes por qué se pelearon Horacio y Sergio? Pues yo creo que llegó un momento en el que los egos se impusieron, ¿no? Sobre todo yo siento que Sergio en algún momento sintió que Horacio estaba como tratando de ser el titular. Y pues ahí el titular sí era Sergio. Pero pues el que se fue ahí fue Horacio, ¿no? Que pidió primero un tiempo y luego dijo ya. Hay que decir que porque no. Fíjate, fíjate nada más el pretexto de Horacio. Es que también a veces se pasan de mentirosos. Decía Horacio Villalobos. No, es que ya me voy porque la salud, porque no puedo estar en más programas. Y venga. Que no me puedo levantar temprano. Y venga. Se levantan como a las cuatro mínimo, ¿no? Ajá. Dice Juan Padías, ya no me saludas, producer, pero sigo siendo fiel a ustedes. Gracias, mi bonito Juan Padías. Te mando un abrazote. Tú, aquí, mira. No te he leído, no te he leído porque no te he visto hasta este momento. Muchas gracias. En Colombia estos programas de variedades no se da este tipo de contenido con estos juegos. Tan mala muerte, dice Harrison. Ay, qué bueno, la verdad, porque aquí en México estamos del nabo. ¡Gracias!